Mike Viallo, con nombre real, Miguel Ángel Olivares Viallo, nació en 1977, el 3 de septiembre, en San Luis Potosí. Es un actor y cantante mexicano, fue parte del Grupo Mercurio. Mike es esposo de la también actriz mexicana Gloria Sierra, con quien tiene tres hermosas niñas, Eugenia, Julieta y Victoria. La pareja, llevan más de 12 años de feliz matrimonio, se conocieron en 2007, cuando ambos formaban parte del elenco protagónico del melodrama juvenil, Muchachitas como tú. Y desde entonces se han vuelto inseparables. Los actores compartieron el elenco el año pasado en la exitosa telenovela Te doy la vida, donde le dan vida a los personajes Mónica y Modesto, junto a los protagonistas José Ron y Eva Sedeño. Mike Viallo y Gloria Sierra pasan por uno de los momentos más difíciles y angustiosos de su vida. La actriz Gloria Sierra, a través de sus redes, pidió ayuda de manera urgente a sus seguidores para poder ayudar a su esposo Mike, asegurando que ya había agotado otros recursos, aunque posteriormente borró la publicación. Al parecer, el actor de manera repentina sufre fuertes síntomas de la enfermedad que se vive actualmente. Esto escribió. Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto. Se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice, Como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado. Se va a acostar a la cama y de pronto, como a las 8 de la noche me dijo, Traigo mucho escalofrío. Le reviso la oxigenación, eso es lo que nos preocupa. Hace ratico subió 92, pero igual sigue siendo muy baja. Agregó que se contactó con el doctor, quien le dijo que consiguiera un tanque de oxígeno porque lo necesita. Ella ya se contactó con varios hospitales y no ha logrado conseguirlo y que por eso les ruega que le ayuden. Le marcó a un doctor que está en Monterrey, que es doctor de la enfermedad que se vive actualmente, y me dice que consigamos un tanque de oxígeno para tenerlo porque lo necesita ahorita. Pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno, por favor, me pasen su contacto para localizarlos. Con cariño, brindamos nuestras oraciones para su pronta recuperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.